Música Si, si, probaron Un, dos, tres Si, si Ok Vamos a empezar Hola amigos Estamos aquí en un nuevo video para mi canal Hola a todos los nuevos Suscriptores que están aquí en mi canal Ya casi somos Dos mil suscriptores Ya, antes de terminar El año vamos a llegar a los dos mil Suscriptores si Dios quiere Amigos, bueno yo les quería Platicar algunas cosas Que me han preguntado en mi canal Este, antes de que Empecemos con este video Quiero desearles una muy bonita Feliz Navidad Que se la pasen muy bien Con sus seres queridos Con sus familiares Con sus tíos Con los del lujo del cuarto y quinto paso Si alguien me está viendo de cuarto y quinto paso Que se la pasen mucho Y recuerden que esta Navidad Las Navidades es para Regalar un abrazo Regalar un Este, un estrechón de manos Decir Hola amigo Como estas Eh, preocuparse por alguien Eso es la verdadera Navidad Compañeros Y si ya pasó la Navidad Si tú estás viendo en este video Cuando ya pasó la Navidad Pues, igualmente Espero que traigas Pasar una muy bonita Feliz Navidad Y pues, que traiga Traído Santa Claus El Niñito Dios Lo que sea Eh, un regalo Eh, pues yo no pedí nada Así de que amigos Este video se va a tratar De varias Preguntas Que me han hecho Muchos Mis suscriptores Como por ejemplo Que tengo Que, que me pasó Este, conseños tengo Este, porque se llama Así mi canal Este, y ahorita Vamos a ir sacando Todas esas respuestas Bueno, pues yo Tengo una enfermedad En la piel Que con cualquier Golpe fuerte Este, cualquier caída Que me dé Pues se me Se me daña Muy fácil la piel Se me hacen heridas Eh, también por la calor Por el polvo Hasta por la misma ropa Compañeros Cuando yo me duermo En la cama Eh, y traigo una herida Y no me doy cuenta Pues se me pega la ropa Y me la tengo que despegar Así es, compañeros Esta enfermedad Eh, es muy difícil Pero he sabido Más o menos Eh, sobrellevar Toda la enfermedad Eh, y pues Tengo 19 años Compañeros Aunque no lo parezca Tengo 19 añotes Ahorita En el 2020 Tengo 19 años Estoy de 2001 Del, del 19 de marzo Así de que Para otro año En marzo Voy a cumplir años Y bueno Otra de las preguntas Que me han hecho Es Que por qué Eh Por qué Tengo Los dientes Eh, chimuelos Pues la verdad Amigos Este Pues Porque yo Era un Ingobernable Y tenía Mucha hueva De lavarme los dientes Pero Miren Les quiero comentar Algo De que Si no vieron El video Que está apareciendo Eh Aquí 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 está apareciendo Este video Aquí Miren 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 Vayan a ver Ese video Porque es Este Un ratito Información De lo que Les voy a hablar Ahorita Ahorita Ya me han Arreglado Tres dientes Este diente Este diente Y este diente Me han arreglado Tres dientes Compañeros Y la verdad Pues Este Es un poco Difícil Aguantarse Todo el procedimiento Porque también Me han puesto Anestesia En una bujota Así de este tamaño Que me la retacan Toda la encía Y ahí un ratito Y Me la va metiendo Poco a poco La anestesia Y Pues Este Pues la verdad Si es un poco Trabajoso Pero el resultado Va a ser Maravilloso Compañeros Así de que Probablemente Para el otro año Ya Vean más Avances Ahorita Me están tapando Un montón de caries Que yo tenía Por lo mismo De que no me lavaba Los dientes Y aparte Con esta enfermedad Compañeros De que se me hacen Poquitas heridas Por la Por la lengua Por el paladar Por las encías Tan frágiles Y tan sensibles Que pues Que así es mi enfermedad Y pues otra De las razones Es porque Pues Con mi enfermedad Es muy difícil Que me saquen Un diente O una muela Así por lo más Es muy difícil Porque me puede Entrar una hemorragia Y ahí puedo Quedar muerto Este Por eso Están llevando Muy lentamente Este procedimiento Y me van a arreglar Toda la dentadura Si Dios quiere Y si Dios lo permite Y si todavía Estamos vivos ¿Quién sabe? A lo mejor mañana Ya está un meteorito Y nos morimos todos Jajaja Al diente Pero bueno compañeros Este Otra de las preguntas Que me han hecho Es porque Ya no he subido Videos Bueno compañeros Este La verdad Ahorita no he subido Videos Porque pues No he tenido Nada de tiempo De hacer Ni de grabar Ni de editar Pero ahorita Rápidamente Dije Hay que hablar Con mis suscriptores ¿Cómo de que no? Hay que mandarles Un saludito Que se la pasen Bien con sus familias Y bueno Pues ahorita Estoy haciendo aquí Este hermosísimo Video Que espero Les haya gustado Y espero Que les den un like Esperen Esperen Todavía no se acaba Tranquilos Y otra de las preguntas Que me han hecho Compañeros Es De mis manos Como ven Mis manos Este Cuando yo nací Pues estaban bien Tenía mis deditos Mis uñitas Todo bien Todo bien Pero con el paso Del tiempo Cuando yo era bebé Y pues ya ves Que un bebé Pues es bien inquieto No se queda Ni por un momento Quieto Pues se me fueron Haciendo heridas Por medio De los dedos Este Y pues se me fue Pegando los dedos Y las uñas Ahorita No tengo uñas Compañeros No tengo uñas Yo no sé Por qué Las mujeres Tienen uñas Se quieren poner Más uñas La verdad Yo no entiendo Cosas de mujeres Este Pero mis manos Y compañeros Este Me han dicho Que hable de ellas Que si no me pueden Hacer una cirugía Este Que si no me pueden Muchar los dedos Así Para que se me abran Este Pues la verdad Que si se puede Si se puede Es el procedimiento Ya lo he investigado Pero la verdad Es muy trabajoso Y la verdad Se vuelve a cerrar Yo tengo Yo conocí a un compañero Que está igual que yo Que me dijo Que le hicieron una Cirugía en las manos Y él De todo modo Se le volvieron a cerrar Por lo mismo Con compañeros Por lo mismo Por la enfermedad Y también Porque Pues se van cerrando Los músculos Se van cerrando Se van Como Como Agua Aguanando No sé Cómo se le diga Y pues así Me quedan Tengo la mano Muy pequeña Por lo mismo Los deditos También se me ven Muy pequeños Pero no se asusten Compañeros Esta enfermedad Este Aunque se vea Un poco horrible Este Pues Soy un niño normal Y soy un muchacho normal Y pues puedo vivir así Común y corriente Como ustedes Aunque va a veces Que vida es No la puedo hacer Pero Pero bueno amigos Ya he sobrellevado Esta enfermedad Hasta ahorita Otra de las cosas Compañeros Que les quiero Comentar a ustedes Es que yo inicié Mi canal Yo inicié Subiendo videos Tras video En enero De 2020 De este año Y bueno Pues desde enero Empecé a subir videos Compartí Muchos Mis videos Por Facebook Por Whatsapp Por muchas cosas Y bueno Pues ahorita Tenemos 1920 Suscriptores Gracias Adiós Y gracias A ustedes Que ven Uno de mis videos Y dicen Ah Mira nada más Este crack Como hace videos Así Que crack es Y pon Se suscriben Así es compañeros Muchísimas gracias Para ustedes Que se han suscrito A mi canal Y bueno Pues este video Se va a llamar Cualquier pregunta Que tengas Aquí Lo vas a encontrar La respuesta Y pues Pues vamos a hacer Más ASMR Ustedes no se apuren Este Vamos a hacer Más videos Como el del cementerio Compañeros El del cementerio Que me ayudó Colima TV Vayan a su canal Pongan Colima TV Y suscríbanse A su canal Este Que me ayudó A hacer El cementerio Él agarró Un palo No Por si no salía Un borracho O algo Para que le diera A él En la cabeza Para que no Nos hiciera Nada de daño Este Gracias a Dios Estamos subiendo De suscriptores He hecho ASMR He hecho Este video De mi De grupo De amor y servicio De corte y quinto paso Compañeros Si no lo han visto Vayan a verlo También Este Y también Pues Si quieren Más videos Sobre El grupo De amor y servicio Me lo pueden comentar Acá abajo Este Díjenme Un comentario Y bueno Compañeros Yo Este Cuando lleguemos A los 5.000 Escriptores Si llegamos A los 5.000 Escriptores Antes de Mi cumpleaños Pues Iré a grabar Un video A las abejas What the fuck What the fuck What the fuck Como que a las abejas Si claro amigo A las abejas Este Conozco yo A un compañero Que pues Tiene panales De abejas Así en cajononas Así de madera Y que nomás Las sacas Y el montonón De abejas Que hay ahí Y en medio Está la reina Pues nosotros Nosotros vamos a ir A grabar Y vamos a vivir Esa experiencia Para Nos vamos a poner Traje Más traje Más trajes Porque dicen Que Este aguijón Está de este tamaño Compañeros Y pues Tenemos que ponernos Varias capas Varias capas de ropa Para que no nos vayan A picar la piel Y tranquilo amigos No soy el riesgo A las abejas Ya me han picado Una vez Aquí Este Luego les voy a contar Esa historia Si quieren que les cuente Esa historia Pues déjenmela Acá abajo En los comentarios Quiero que me cuentes La historia De las abejas Hashtag Abejas Hashtag Abejas Así es compañeros Este Y bueno pues Este Otra pregunta Que me han dicho Que En el video Este Que hago con mi mamá Si no lo has visto Donde pruebo Donde pruebo Una sopa maruchan Con mi madre Me dice Que Por qué soy tan grosero Con ella Ok Ese video Si fue un poco Groserito Con mi madre Pero Ahorita Pues me disculpo Si fue un malentendido Mi madre Y yo La quiero mucho Yo a ella Yo la amo Y pues La he sabido respetar Gracias a Dios Y bueno pues Este En ese video Pues la verdad Nos divertimos Tanto que Yo ya la trataba Como una amiga Que así debe de ser Me dijo ella Y bueno pues Este Espero les haya gustado Este video Compañeros Nomás eran esas preguntas Y si te gustó este video Comparte y suscríbete a mi canal Y dale un like Este video es un poco No creo que cortito Este Aburrido No sé Como les vayan a llamar Pero Espero les haya gustado Yo soy Jesús Y nos vemos Por el próximo video También esperen El especial El video especial Del año nuevo Y para Para que vean Ese video también Ya sé Mi regalo De navidad Para ustedes Va a ser Mandar A 40 Personas Un saludo De mi canal Así de que Compañeros Agárrense A lo mejor Es tu Saludo A lo mejor Te saludo A lo mejor No Pero el año nuevo Tal vez Mande más saludos No sé Pero bueno Vamos a escoger Los saludos Adiós Bueno Compañeros Estamos aquí De nueva cuenta En mi canal Para mandar Los saludos El primer saludo Va a ser Para Franco La F F Ernesto Díaz Gatiola Monforte Iván Emilso Y sus animales De To De Ñoño Dominique Es Leslie Collado Javier 76 DJ Kevin EBS César Guillén Luis 13 Gamer José Guerra Miguel Martínez Espaderos Espaderos El Danix Renascido S.B. Jaime Rivera Sara Urrego Zucerquia Geapci Mendoza Ignacio Sanuecia Franco Vargas Facu 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 Crack El Mamado Capitán Roma Pamela Torres Núñez Leslie Barbosa Alejandro Bravo Juárez Camilo Alan Cabrera Gael García Yanely Ramírez Daniel Ribeiro De Lima Pepe Botellas Kevin Oliveras Medice Nobelito Gómez Luciana Sandilú Musín Fe María Marita Topo Edson Tabata Gilberto Vásquez Kim Yugiom DCH Héctor Lara Thanos IITI 66099 Honey Johnny Jurado El Mundo De Dani Gacha Doxe 13 Nacho DC Y Leonel Esos fueron Todos los Saludos Compañeros Si tu saludo Apareció Pues espero Y te lo hayas Llevado Y de mucho cariño Te deseo Muy feliz cumpleaños A todos mis Escritores Espero que se la pasen Muy 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 bien Pues bueno Pues vamos a seguir Haciendo más videos Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau